Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo donde quiera que haya un puertorriqueño, puertorriqueña que hace patria todos los días. Bienvenidos a Bonita Radio y haga como Yatsaira Sandoval llegó primero a la lista de los que se conectan para escuchar, sobre todo conversar sobre lo que el país y el mundo tiene derecho a saber. ¿Por dónde van los tiros en esta patria puertorriqueña? Pues mire, este fin de semana nos dejó la terrible noticia del asesinato de un policía en el residencial Sabanabajo de Carolina. Vamos a hablar un poco sobre eso y sobre todo de lo que también dejó el fin de semana, que es la lucha de Playuela, de todo lo que se denomina en el barrio Borinquen, Playuela, el sector donde reside una familia que lleva entre tres generaciones 140 años viviendo en esa área, asentados allí. Y ahora hay un desarrollador que les dice que se tienen que mover de allí. Vamos a hablar sobre eso en el contexto igualmente del desplazamiento de comunidades por dos vías. Como lo describe el importante reportaje que hiciera una colega periodista de España, española, en el medio de comunicación RT. Importante que vean ese video, lo sacamos ayer en Bonitas Radio, en las páginas de Facebook, porque es parte de lo que es el desplazamiento, precisamente lo que está viviendo doña Ramona Sanabria Cruz y su familia en el área de Playuela. Lo que fue fue una investigación, más que una investigación, una exclusiva de Bonitas Radio, allá para el 2022, tiene que ver con lo que pasaba en la Universidad Interamericana con sus ejecutivos, específicamente el director ejecutivo, Dominic Guilormini de Gracia, quien acaba de fallarle en contra del Tribunal Federal y le dice váyase al Tribunal de San Juan, al Tribunal Nacional de Puerto Rico, a litigar lo que tenga que litigar contra la Universidad Interamericana. Y definitivamente nuestra investigación, que viene desde el pasado miércoles, que publicáramos, hoy tiene un nuevo escenario, que es el descubrimiento de que ese abogado que vive en Florida y se gana 10.072 mensuales, 121 mil dólares al año en la nómina de lujo del Departamento de Educación. También trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Autoridad de Energía Eléctrica le hizo un buen arreglo con José Ortiz, exdirector de la autoridad en aquel momento de la, perdón, de la Junta de Gobierno de la Autoridad, siendo José Colón director ejecutivo de la autoridad. Le hizo un buen arreglo para que los 30 años que no había cumplido José Colón tuviera oportunidad de que la propia autoridad le pagara los 31 8 mil dólares que le debía el retiro para que se pudiera jubilar a los 25 años de servicio. ¿Cuándo? Le decimos en breve. Gracias a todos y a todas por estar por ahí. Hay un contexto puntual también en el asunto del desplazamiento que tiene que ver con la familia del gobernador Blanca E. B. López Pierluisi, el propio gobernador y su hijo Anthony Pierluisi Rojo. Vamos a hablar mucho sobre los contextos importantes. Entonces, ¿quién dice que Gualesca Beltrán está por ahí? Por ahí está. Lourdes Ra. Oiga, Sandoval es nueva para mí. No la había visto nunca. Evangelina Medina. Está Edgar García, como siempre. Sandra Infanzón. Octasiano Rodríguez. Ivón Padua. Ya mismo llega por ahí el jefe. Anfonso Padua. Rita Guzmán. Lizeth de León. Alicea. Gracias por las estrellas. Recuerden que desde mañana estamos a las cinco de la tarde en tu noticiero en Bonita Radio en YouTube. A las cinco de la tarde y allí pueden donar bien fácilmente, como aquí en Facebook y como todas las alternativas que tienen. Pero más fácil cuando escucha el programa. Ahí mismo le pone en el billete, en el signo de dólar allí en YouTube y aquí son las estrellas. Bárbara Guzmán está por ahí. Está José Jiménez. Crisella de Vázquez desde San Germán. Siempre Luis Fernández. Edgar García. Norma Rodríguez. Brutal lo de RT. Buenísimo. Ricardo Rodríguez. Tati Pérez. Román Molina. Iber Grajales. Iván Carradero Benítez. Mi amigo desde Miami. Por aquí no te puedo confundir con tu hermano. Yanny Moreno. Carmen Dávila. Raymond Reyes. También Rosa Banch. Desde la diáspora en el centro de Texas. Saludos Rosa. Héctor del Valle. Iber Campbell. Juan Carlos Medina. Julia M. Rodríguez Pombar. Ida Montes. Vivian López Pérez. Papo Donner. Saludos Papo. Gracias por tu apoyo siempre. Brenda Gómez. Edwin Rivera. Alberto Ríos Díaz. Héctor Martí. Elizabeth Silvestri. Héctor Concepción. Carlos Maldonado. Miguel Ángel Díaz. Anda para el cara. Por ahí está todo el mundo. Vía Rafa Elbuc. Omaris García. Chacadaus. Luis Mo. Está todo el mundo. María Cruz. Alberto de Jesús. Cariana. Saludos Cariana. Espero que estén muy bien. Julio Enrique desde San Sebastián. Arroyo Ernesto Morales. Cari Jormer. Cari Jormer. Ay María Acevedo. Se ve que eres Acevedo. Saludos. Gola. Radame Morales. Maribel. Todo el mundo. Gente. Vamos a las informaciones. Lo que pasó en el fin de semana con este policía franco de servicio pero venía de su turno en el centro de mando del cuartel general. Me parece que otra vez pone a la policía de Puerto Rico en un claro problema de opinión pública cuando no puede proteger ni siquiera a su policía. Y lo voy a decir de esa manera porque este joven de 35 años, 12 años en la fuerza policiaca se activó inmediatamente que entendió había un delito que se estaba cometiendo aún cuando le estaba franco de servicio. Llamó al centro de mando. El centro de mando obviamente siempre la recomendación es que no entren pero no sabemos. Obviamente estaba en el momento del asunto. Se puede haber ofuscado por lo que sea. El joven entró. El joven policía entró al residencial público. Y tengo que aclararles algo. Ustedes pensarían que entró a la calle principal pero no, no es la calle principal. Una de las cosas que hay que entender del asunto del residencial Sabra Bajo, que es bien grande, es que tiene dos partes. Una a la derecha donde está el parque y una a la izquierda donde hay más edificios. El joven cuando se dice que entra, entra a esa avenida Monserrate que es la principal por donde atraviesa o se coloca, atraviesa la avenida y se colocan las dos áreas del complejo. Y obviamente está entrando al residencial. Y allí hay unas residencias que son parte del barrio Sabra Bajo y allí fue donde aparentemente lo esperaron o todavía obviamente está en proceso de investigación. Él entró y ahí le disparan a tal punto que destrozan su rostro. Y yo digo que es terrible porque sí sabemos que tenían que llegar las patrullas y él en la instrucción era que esperara por lo que sea, entró. Lo fatídico, fatídico. En Carolina, y conozco demasiado bien el sector superintendente o comisionado de la policía Antonio López Figueroa porque soy de Country Club y siempre he dicho lo mismo, que conozco muy bien esa área. Habían antes, por lo menos, mínimamente, a dos minutos de esa área, un cuartel lleno de policía. Esta vez no lo hay. El cuartel de la avenida Iturregui está a menos de un minuto, un minuto, gente, de donde ocurrieron estos hechos. Pero como pasa en otras ocasiones cuando las víctimas son personas de a pie y civiles de la policía de Puerto Rico, comisionado de la policía Antonio López Figueroa, tampoco pudieron llegar a tiempo para tratar de evitar que este joven entrara, o por lo menos, o por lo menos, que como bien le dijo Centro de Mando, iban a enviar patrullas patrullas como refuerzo, porque él estaba atendiendo definitivamente un crimen en proceso. Y es que aparentemente había identificado a por lo menos cuatro motoristas tiroteando un carro en la avenida, en el expreso Valdoriotti de Castro, que se une a la avenida Valdoriotti en un momento cuando dejas atrás el residencial a tu mano derecha. Esa es la crisis que vivimos hoy de seguridad pública, que lamentablemente, trágicamente y brutalmente toca todos los días a una familia de este país y el pasado viernes fue a la familia de un policía. Yo creo que ya es hora que el comisionado de la policía deje de estar haciéndose el vaquero y le hable al país con toda la responsabilidad que tiene como lo que es un jefe de la policía de Puerto Rico, a sus propios policías como los llama él. Más vale que ya le hable a sus hijos desde el paternalismo caduco que tiene como oficial de la policía con la verdad. Hay un serio problema allá afuera y los policías también son víctimas del crimen. Por eso cada vez que hay un esfuerzo para el país levantarse, para los trabajadores levantarse y dar cuenta del atropello que están viviendo con el gobierno de Puerto Rico y las pobres políticas las nefastas políticas para atender tantos hechos sociales, incluidos la responsabilidad que tiene de pagarle mejor a sus trabajadores, incluidos los policías, el país le pide que se unan al país y dejen de estar defendiendo al gobierno porque todos somos víctimas a la hora de que hay un hecho criminal que cobra la vida de una persona y en este caso fue un policía. Así es que me parece que tenía que decir algo sobre este asunto del policía de 35 años que murió en el cumplimiento del deber porque se activa inmediatamente y hay además de ese compromiso con el servicio público que tenía este joven, el contexto urgente que hay que traer sobre este hecho. Y yo lamento muchísimo que inmediatamente, como no tienen estrategia porque la profundidad es de un plato llano en el gobierno de Puerto Rico, lo único que saben traer es, y yo me imagino que se fue, el egregio secretario de seguridad pública que pinta lo que pinto yo si tuviera que sentarme a hacer una estrategia policiaca. Alexis Torres. Fue una idea de Alexis Torres de revivir la mano dura contra el crimen de Pedro Rossellos. Y es que inmediatamente la solución es vamos a ocupar el residencial. Miren, el residencial de Sabana Bajo estuvo ocupado, Alexis Torres, en aquel momento, yo no sé dónde usted estaba, en el 1995-96, pero en aquel momento en que la mano dura contra el crimen bajo Pedro Rossellos y el superintendente en aquel momento, superintendente de la policía, Pedro Toledo, que uno podía tener mil diferencias con Pedro Toledo, sobre todo a la hora de ejecutar las políticas de seguridad de mano dura contra el crimen, pero podía decir que era un superintendente que le daba cara al país y le hablaba con la verdad al país. Pedro Toledo ocupó el residencial Sabana Bajo, sí, ese mismo donde ustedes hoy están diciendo que hasta que no consigan a las personas que mataron a este policía, ustedes no se van del residencial. Hay que recordarle que la mano dura contra el crimen no hizo otra cosa que criminalizar la pobreza en Puerto Rico desde el punto de vista de los residentes del residencial, de los residenciales públicos o complejos de vivienda pública. Pero hay que recordarle otra cosa a Alexis Torres y al sargento glorificado comisionador de la policía, Andaldo López Figueroa. En aquel momento, lo más terrible que ocurrió en residenciales públicos fue la violación de mujeres por parte de oficiales de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Por lo menos dos casos cubrí, nadie me lo contó, los cubrí. Qué pena que ustedes no puedan googlear, porque me imagino que a eso saben, para que les traigan la historia, porque eso se perdió en diferentes problemas tecnológicos que tuvo. En aquel momento yo trabajaba para El Nuevo Día, ese periódico con relación a sus historias de los años 90. Pero eso pasó. No solamente criminalizaron el proyecto del complejo de vivienda pública a las personas que viven allí. Los estigmatizaron más de lo que están estigmatizados, sino que también ocurrieron crímenes de manos de las personas que supuestamente fueron a proteger a los del residencial público. Ahí está. Paternalismo caduco. Habla de ellos como si fueran su posesión y como le perdonan. María, no puedo seguir leyendo porque hay un montón de comentarios. Yo me imagino que ellos escuchando este programa y tragando bien profundo. Luis Eduardo Colón. Yo también me los imagino. Y les envío el siguiente mensaje. Las puertas de Bonita, los micrófonos están abiertos cuando decidan conversar con nuestras audiencias a través del periodismo independiente. El que no recuerda la historia repetirá los errores una y otra vez. Son unos ineptos politiqueros, dice Doraliza. Saludos, Egrolicel Maldonado. Gladys Estel también está por ahí. Ahora está ocupando y que todos los residenciales eso dijo. Sí, yeah, right. Yo le voy a hacer un cuento. ¿Con qué policía nos va a ocupar? O sea, que va a dejar a todos los demás sectores sin policía. Porque lo primero que le tienen que decir al país es la verdad. No hay policías. Y por eso las personas que deciden que van a cometer un crimen, lo cometen a cualquier hora del día, asesinan personas sin que llegue la policía entre los próximos diez minutos. Miren, ustedes saben la historia que hizo una persona por aquí, por nuestras redes el pasado viernes cuando publicamos la información del policía, que se encontró dos policías en medio de una cafetería tomando café y llegó un 10-50 que es una emergencia para esos policías con relación a un robo en proceso. Y ustedes saben lo que cuando la persona les dijo, oye, ustedes no se van a ir. Ustedes saben lo que le dijeron a esos dos policías. Yo estoy de acuerdo. Hay buenos policías y malos policías. Esos dos policías le dijeron no. Nosotros llegamos en un rato cuando todo pase. A ese nivel estamos. Muchísimos hacen un censo. Los policías tienen muchos hijos regados desde el caserío hasta el campo. Imagínate. Tiene sobre 400 agentes investigando el caso. Claro. Que le pase algo a mi vecina que tiene 90 años para que usted vea cuánto no tardamos en que llegue un policía a revisar o atender la querella. No hay nada oculto bajo el sol que ha de ser manifiesto, dice Irving Maldonado. Y entonces vamos al caso de Playuela. Ustedes saben que nosotros hemos hablado de Playuela cada vez que hay una intervención de las comunidades de Aguadilla atendiendo este asunto. Salvemos Aguadilla es una organización que siempre ha estado ahí y la familia de doña Ramona Sarabria Cruz ha sido también importante en este esfuerzo de traer información y en este momento no ha dejado de serlo cuando hicieron un video su nieto precisamente hablando de lo que acaba de ocurrir después que en diciembre del 2023 el Tribunal Supremo no quisiera atender, no acogiera el recurso de revisión de la decisión del panel del Tribunal Apelativo que entendió que doña Manuela, que doña Ramona, perdón, no tiene por qué estar allí y que tiene derecho la corporación de dos aguadillanos, uno de ellos abogados, que quieren desarrollar ahí un complejo de lujo turístico. Cuando esta historia salió estaba precisamente todo el colofón de fondo que tenía el asunto judicial, porque esta familia, aunque lleva 140 años, tres generaciones viviendo en esta área, esta corporación y los hermanos añeses han intentado en 21 años, por lo menos en tres ocasiones, de sacarlos de este lugar. Y cuando fueron y recurrieron de esa decisión al Tribunal Apelativo, el del Tribunal Apelativo les dio la razón y de ahí es que se van al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo no quiere ver esta controversia, miren, el Tribunal Supremo no quiere ver una controversia que sabe que va a abonar a todo lo que supone la crisis de opinión pública que tiene la institucionalidad de la Judicatura en Puerto Rico. Así es que dejan a doña Ramona desprovista de cualquier remedio con la base jurídica de lo que estableció el Tribunal de Apelaciones y ordenaron el desahucio. Ya le llegó la notificación de desahucio final y firme, porque prevalece la opinión del Tribunal Apelativo. Este fin de semana, o desde el martes pasado, hubo por lo menos tres videos. Este video, hubo dos videos. Este también es de Jocelyn Cortés, que es un activista de esa región que los apoya y hace unos videos espectaculares en la región oeste, atendiendo todo lo que están viviendo las comunidades desde el punto de vista del desplazamiento. Hizo mucho alrededor de Aguadillapier, lo ha hecho en otras comunidades, en Rincón, etc. Y dan a conocer lo que ellos han llamado un proyecto en este momento de resistencia, porque ellos dicen que doña Ramona, su marido, y dos hermanos de diversidad funcional que están a cargo de doña Ramona, no se van a ir de allí. A mí me preocupa que esto se pueda convertir en un próximo caso como el de los 70 en el caso de Loíza con Adolfina Villanueva. Me preocupa muchísimo, porque esta gente dijeron que van a resistir. Esta señora lo ha dicho, es una paciente de cáncer, ayuda legal PR de Puerto Rico, le ha dicho al tribunal y ha hablado públicamente sobre el asunto que esto es un atropello, porque esta persona no tiene una vivienda donde estar y quiere permanecer en lo que ella ha conocido como su vivienda en 76 años de vida. Yo me pregunto, ¿para qué está el uso y disfrute? El usufructo. Pues esta gente llevan 140 años instalados ahí y ahora a dos burócratas les da con que quieren desarrollar allí y la quieren sacar. ¿Qué conste? Ella está en una parte privilegiada, porque ahí está el mar, pero es una ínfima parte de las 15 cuerdas de terreno. Pero no, hay que sacarla. Hay que sacarla. Y a mí me trae otra vez la, no solamente lo que hemos investigado sobre la familia de Pedro Pierluisi. Y por un lado está Anthony Pierluisi Rojo, el que con su proyecto de Airbnb, que controla en por lo menos un 40% a través de la isla, incluido Guánica, incluido San Juan, compra y venta, pero sobre todo alquiler de apartamentos, pero él ha comprado apartamentos en áreas específicamente desarrolladas para el turismo y los alquila, pero miren, a precios exorbitantes. Que este negocio es apoyado por el DMO, la fundación famosa que hicieron para tumbarle el dinero a la compañía de turismo y promover la marca de país. Pero también el apoyo de las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico a los negocios, nada más y nada menos, que la esposa del hijo, del otro hijo, Michael, del otro hijo del gobernador Pierluisi, Blanca E.B. López Pierluisi. Y precisamente lo más importante que pasó con Blanca E.B. este fin de semana, es que como un fantasma, ustedes saben cuando hay una noticia que usted dice, Ave María, a esa noticia como que le falta un contexto. Este fin de semana salió, y yo no sé si al señor director yo le envíe eso mismo, salió una noticia en uno de los periódicos tradicionales, y voy a decir el periódico El Nuevo Día, cubriendo lo que es el listado de Blanca E.B. López Pierluisi a través de Corcoran, la corporación de Nueva York que vino a Puerto Rico en el 2021, y quién inauguró, quién inauguró esa oficina en el condado, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y este anuncio de la venta de un apartamento en Dorado por 49 millones de dólares, es nada más y nada menos que parte de la lista de Blanca E.B. López Pierluisi. Y digo López Pierluisi porque así es que ella se llama, fíjense que así se hace llamar. Cuando usted tiene una historia que no le dice quién está vendiendo esto, y resulta ser la nuera o yerna del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, usted tiene que cuestionarse si le están dando la información correcta. Y precisamente mañana, a las ocho de la mañana empieza el proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Voto experto, porque esto es lectura crítica de medios. Si usted lee la historia de que se vende un apartamento en 49 millones, usted pensaría, María, hace obviamente la reflexión, cómo es posible que un apartamento en Dorado cueste 49 millones de dólares, mientras hay comunidades allí en Dorado que las están desplazando por esta gente. O sea, que el que compre sabe que a dos minutos hay comunidades que quieren sacarlas de ahí para construir apartamentos de 50 millones de dólares. Pero en la historia no le dicen que es Blanca E. B. López Pierluisi la que está vendiendo esto, la que dice en los congresos de vivienda donde participan sus familiares, porque recordemos que la Asociación de Constructores de Puerto Rico está dirigida, o ha sido presidente como ad perpetuum, el tío o primo segundo de los hijos de Pierluisi, el señor rojo. Vamos a olvidarlo. La familia es una institución, dice Edgar García. Cuando una ve a Blanca E. B. López Pierluisi en esto y no ven la historia que ella es precisamente la que vende, pues ahí falta una pata. Pero ¿para qué está Bonita Radio? Precisamente el periodismo independiente para decirle lo que ustedes tienen derecho a saber y en los contextos correctos. Si es que tenemos a Blanca E. B. López Pierluisi en esta, en su listado, un apartamento de 49 millones de dólares en Dorado y el desplazamiento de las comunidades a través de playuelas. Y el desplazamiento de las comunidades en Dorado a través y en otros sectores a través de lo que está haciendo el hijo de Pedro Pierluisi, Antoni Rojo, Pierluisi Rojo, con los alquileres que están afectando el mercado de vivienda en Puerto Rico. Y miren si es así que Ayuda Legal ha tenido que ir contra el Departamento de la Vivienda. Para cuestionarle al Departamento de Vivienda, ¿por qué no le da información de lo que ellos están buscando precisamente para defender a las comunidades del desplazamiento? Y es porque los proyectos CDBGR están en un estatus y la gente no tiene vivienda. Y no olvidemos que ahí está todo lo que sabemos, que son los millones que le han dado a los amigos del alma alrededor de los proyectos de CDBGR. Y es una denuncia de Mariana Nogales Molinelli. Así es que gente, yo creo que estamos como bien claros de cuáles son los contextos correctos para nosotros saber cómo está respondiendo el gobierno de Puerto Rico al desplazamiento. Y lo último que quiero traer de ese tema es el excelente proyecto visual multimedia que hizo la compañera Elena Villar, una periodista española en el medio RT, estableciendo adecuadamente el desplazamiento. Y me cuestiona una colega periodista. Yo no sé por qué esas preguntas no las pueden hacer los periodistas en Puerto Rico. Contéstense ustedes. Yo tengo una contestación y no la voy a decir por aquí. Mañana tengo, el miércoles, tengo una excelente audiencia que me dio uno de los gremios periodísticos para hablar precisamente de lo que me ocupa y me preocupa en Puerto Rico. ¿Dónde estamos los periodistas? ¿Dónde están los gremios de periodistas en Puerto Rico favoreciendo que las audiencias tengan más información? Y para hablar de eso y contextualizar también nuestra investigación de hoy, vámonos al tema de la nómina de lujo y quién está dónde. Y vamos a hablar mucho del abogado que vive en Florida porque precisamente nuestra nueva entrega en esa investigación es que ese abogado tiene su pedigree en el área, en la agencia Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica que como sabemos está privatizado a través de LUMA y a través de GENERA. Que este fin de semana, en medio de la Semana Santa, hubo personas que estuvieron 24 horas sin servicio de energía sobre 300.000 personas a través de estas 108.000 residencias que no tuvieron servicio de energía. Para que estemos claros en que el gobierno dice que estamos súper bien con la privatización y esto ocurrió en medio de la Semana Santa. Antes de empezar con nuestro último tema que es nuestra investigación, gracias a la Cooperativa de Vega Alta siempre por apoyar el proyecto noticioso de Bonitas Radio a través de Noticias con Café y los amigos que siempre están con nosotros para allá. Voy a almorzar ahorita porque tengo que hacer una entrevista grabada. Buen Vecino Café, gracias siempre por estar. Miren, lo que yo les traigo hoy es un seguimiento de una investigación que sacáramos. Bueno, déjenme decir algo puntual con relación a este tema y después vamos a la investigación y es el asunto de la Universidad Interamericana. Dominic Gilormini de Gracia fue director ejecutivo bajo la administración de Antonio Fernó. Hubo una investigación interna que ordenó la Junta de esa institución, Universidad Interamericana. Salió el director ejecutivo, fue suspendido mientras se hacía una investigación, bajó la investigación, quedó sin trabajo. En ese interín también se fue Antonio Fernó. Pero Dominic Gilormini ha querido insistir en que la Universidad Interamericana le violó sus derechos, incluso cuando dio por terminado el contrato que tenía como profesor de la Universidad Interamericana Escuela de Derecho. No solamente era el director ejecutivo de la institución, oficina del presidente, sino que también tenía una posición como profesor en la Escuela de Derecho. Llevó un pleito que lo hizo a través de la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, argumentando difamación y también argumentando que se le violaron sus derechos contractuales a través de esa relación que tenía con la universidad, imputándole también al expresidente de la Junta daños y acciones ilegales. Y el tribunal acaba de decidir a través del juez, podemos ir a la página, señor director, a través del juez Joseph Laplanta, que no es un juez de la jurisdicción, o sea, no es un juez del tribunal de San Juan, sino es un juez que traen. Y obviamente no he seguido todo el caso para establecer por qué se inhibieron los demás jueces, pero trajeron a este juez a ver este caso. Específicamente el asunto era contra el ingeniero José Muñoz Ávila, que era el presidente de la Junta entonces, Julio Fontanet, que es el rector o el decano, perdón, de la Escuela de Derecho, Rafael Ramírez Rivera, y obviamente trajo a las aseguradoras de la universidad. Dominic Ilormini de Gracia pierde esta instancia en el tribunal cuando el juez establece propiamente, podemos pasar a la próxima página, que lo que él está viendo, lo que él quiere que se vea en esta jurisdicción, está bifurcado con el tribunal de primera instancia de San Juan, en este caso el Poder Judicial en Puerto Rico. Así es que le dice, el juez va, o sea, estamos desestimando sin perjuicio esta controversia, usted puede ir a litigar los asuntos que quiere traer a la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, los puede traer al tribunal de San Juan. En otras palabras le dice, váyase al tribunal de San Juan. Joseph N. Laplante es el juez que tomó esta decisión y es una controversia que definitivamente fue agria para las partes en un momento también, y de hecho yo creo que está vivo todavía en el tribunal de San Juan, el pleito contra la interamericana que incoó el expresidente Manuel Fernó. Así que esa controversia quería traerla porque fue algo que nosotros trajimos en exclusiva en un momento dado y me parece que es importante continuar los asuntos. Tan pronto haya descubrimiento en el tribunal de San Juan, en el caso de la demanda del expresidente, también lo traeremos. Y definitivamente creo que es importante que empecemos la discusión sobre nuestra segunda parte de la investigación de la nómina de lujo y necesito fotos de la secretaria, señor director. Yo creo que hay una buena con Joshua Rodríguez Rodríguez. Y es todo lo que está pasando en un momento en que la secretaria del departamento, Yanira Raíces, a pesar de que estamos desde el 2019, perdón, desde el día 19 del mes de marzo, haciéndole preguntas concretas, directas, sobre el asunto de la nómina de lujo, no ha querido contestar ningún requerimiento de información, ni ha querido contestar preguntas sobre las múltiples que tenemos sobre esta nómina de lujo. Hoy nosotros vamos a traer, y vamos a empezar, con Joshua Rodríguez Rodríguez, ayudante especial de la secretaria, a 5 mil, y lo tengo bien cerca, bien cerca, siempre, a 5 mil 486 dólares mensuales. Joshua Rodríguez Rodríguez, su padre, Gabriel Rodríguez Aguiló, nunca ha querido descubrir cuál es la preparación académica que tiene Joshua Rodríguez. Dice que la tiene, que tiene, es merecedor de ganarse 5 mil 486 dólares, por encima de maestros que tienen hasta doctorado en la escuela pública. Pues nosotros descubrimos y confirmamos con fuentes de información que lo que hace Joshua Rodríguez Rodríguez es precisamente velarle las espaldas y tratar de establecer la imagen de la secretaria. Y esto es lo más parecido a un avanzador político que tiene un partido político o un candidato en su fila. No olvidemos que Joshua Rodríguez Rodríguez es ese funcionario hoy del Departamento de Educación, que lo menos que tiene es la imagen suya con las camisetas y la propaganda de la campaña del portavoz de la minoría en el Senado, expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Y yo encontré estas imágenes precisamente y confronté a personas que tengo bien cerca en el Departamento de Educación. Siempre lo digo, y secretaria, hay estadistas que les sabe muy mal y miembros del Partido No Progresista cercanos a la administración de turno, que les sabe muy mal lo que está pasando con la nómina de lujo y tantas otras cosas en el Departamento que usted dirige. Y cuando yo encontré estas imágenes las encuentro porque el compañero Julio Rivera Saniel hace una cobertura de las muchas que hubo el pasado miércoles a través de los colegas periodistas que replicaron la historia de Bonita Radio y trae una imagen de la secretaria precisamente en una actividad donde lo menos que hay son seis, siete, ocho fotos, cada vez que la secretaria se mueve va a una actividad. ¿Y quién es el avanzador de la actividad? Yo echo a Rodríguez Rodríguez, 5.486 dólares en un salario mensual para que enaltezca la imagen de la secretaria Yanira Raíces, ex superintendente regional de la ORE, la Oficina Regional Educativa de Bayamón, una militante activista del Partido No Progresista, que lo primero que hizo cuando llegó al departamento fue darle todos los contratos que querían los amigos del alma, incluidos algunos del Partido Popular que fueron cabildeados por Alejandro García Padilla con el ex secretario designado Toledo, incluidos esos de seguridad, la secretaria lo firmó, algo que estaba cuestionando el pasado secretario al que ella sustituyó precisamente Eliezer Ramos Párez. Esa es la información en principio con relación a Joshua Rodríguez Rodríguez. Pero vamos a lo que es un poco mayor y es el pedigree de Richard W. Cruz Franke, abogado tercer salario más alto del Departamento de Educación después de la secretaria. 10.079 mensuales, 121 mil dólares al año. Y Cruz Franke es este abogado que fue secretario auxiliar de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para cuando fue director ejecutivo, José Colón. Para cuando fue director presidente de la Junta de Gobierno, José Ortiz. En el 2013, José Ortiz y la entonces junta, con la excepción de dos votos, uno de ellos, el representante del interés público, se pusieron de acuerdo para cuadrarle la pensión a José Colón. Y eso iba a ser porque José Colón tenía 25 años de servicio cuando Luis Fortuño termina en el 2012 su gobernación. Y se supone que los empleados de la autoridad se puedan jubilar a los 30 años de servicio como cualquier otro, por lo menos en aquel momento, hasta que lo ha privatizado, lo ha privatizado Pedro Pierluisi, como cualquier otro empleado o servidor público a los 30 años. José Colón tenía 25. ¿Y qué hace? Con la resolución 3393, la Junta de Gobierno Presidida, la resolución. Señor director, esa es la resolución. Con esta resolución, dirigida entonces la Junta por José Ortiz, ex director ejecutivo también de la autoridad, hacen un buen cuento para que sea la propia autoridad que le pongan el pote de la pensión y jubilación de sus beneficios a José Colón 38 mil 419 dólares con 17 centavos para cuadrarle de 25 a 30 años. Y aquí le voy a pedir que pase a la segunda página. Y aquí yo voy a hacer una analogía que es increíble, que es increíble que la tenga que hacer. Cuando usted lee esta resolución y está publicada totalmente en nuestras páginas, esta resolución es del 2013, tiene 11 años, por eso ustedes ven las páginas amarillas, porque las buenas fuentes de información y la gente que sabe que estas cosas van a llegar en algún momento a tener que ser públicas, las guarda. Fíjense, ¿ustedes saben lo que hizo la autoridad de energía eléctrica? Luma la botó. Eso no está en ningún sitio, en la autoridad. Pero hay gente que se quedó con ella. Aquí hacen un recuento de cómo justificar que al ingeniero José A. Colón Ortiz, distinguido funcionario que trabaja en nuestra agencia desde el 88, ha desempeñado cabalmente todos los puestos y las funciones que le han sido asignadas para beneficio de esta autoridad. Estamos hablando, gente, de que aquí se justifica por qué ha sido tan bueno, tan bueno y tan bueno. En el cuarto por cuanto están todas las tareas que se le asignaron, todos los puestos que tuvieron, siempre gerenciales, cuando el PNP estaba arriba. Eso no lo pusieron. Y justifican el que la autoridad le pague los 38 mil dólares con este pedigree. Volvamos acá, señor director. Justificarlo. Ustedes saben que en el 2013 todavía viva la autoridad de energía eléctrica, a pesar de que Luis Fortunio venía de endeudarla en más corto tiempo por muchos millones. Dicen que fue lo que catapultó precisamente la quiebra de la autoridad. Después vino Alejandro García Padilla e hizo por menos chavitos, pero la endeudó también. En ese momento, al día de hoy también, en el 2021, yo estoy segura que hay 100 empleados de la autoridad de energía eléctrica que tienen una conducta intachable, que han sido excelentes funcionarios públicos. Y cuando se van a jubilar y le faltan cinco pesos, los tienen que poner de sus chavitos. Pues a Josué Golón se lo querían cuadrar. Lo que pasó fue que en el 2013, volvamos a la resolución y yo creo que es la página 3, señor director, la que habla de los chavitos. En el 2013, perdón, lo más importante, ustedes saben cuándo cuadraron esto. Lo cuadraron el 29 de diciembre del 2012, a cuatro días de que el gobierno de Alejandro García Padilla entrara en vigor, a cuatro días de que se tuviera que ir Luis Fortunio Burset, tuviera que pasar el batón porque perdió las elecciones del Partido Nuevo Progresista, a cuatro días de que viniera una nueva administración, pero lo cuadraron todo porque alguien se sentó y dijo, oye, yo me quiero ir con el salario de 150 mil pesos. Yo no me quiero ir con el salario que yo tenía de 90 o de 80 o de 70. Yo no me quiero ir con mi salario de carrera, yo me quiero ir con el salario mayor porque así mi pensión va a ser mayor. Se sentaron, lo cuadraron. José Ortiz y Josué Colón en el 2013 nunca le hablaron a los periodistas, por lo menos a la colega Gloria Ruiz Cuilan, porque en mi investigación encontré una historia de la colega que habló de este asunto. ¿Por qué? Porque la administración de Alejandro García Padilla detuvo el pago. Pero miren, miren quién firmó, miren quién firmó esa solicitud de cheque. La solicitud de cheque, ¿quién la firmó? Richard Cruz Franqui. ¿Por qué? Porque era el director de asuntos jurídicos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El director de asuntos jurídicos que se sentaba en la junta de gobierno de la autoridad, que le dice, esto es un buen negocio para la autoridad. ¿Con quién lo hizo? Con el que era el director de recursos humanos. Morales Tañón. Es que le digo, esto es un cuadre total del director de recursos humanos. Le dijo, pues claro que sí, darle el cheque, que Josué se lo merece. Vuelvo y repito, cuando una maestra, cuando un celador le faltaban 30 mil pesos, los tenía que buscar y ponerlos él, pero a Josué Colón se los querían dar. Vino la administración de Alejandro García Padilla y detuvo el que la autoridad le hiciera el cheque a el sistema de retiro. Y ahora yo les quiero pasar la entrevista que yo le hice a Josué Colón, que va a tener un elemento adicional, porque Josué Colón yo lo confronté con el hecho de si precisamente Cruz Franqui, que es el tercer salario más alto del Departamento de Educación y vive en la Florida, también trabajó del 2020 al 2023 con la agencia y también vivía en la Florida. Así que van a escuchar lo que tuvo que decir Josué Colón sobre aquel arreglo de su pensión y lo que tiene que decir ahora, que sabe, porque cuando yo lo llamé, créanme que él ya había hablado con Cruz Franqui, porque ya Cruz Franqui yo había hablado con él y lo había confrontado con que él trabajaba desde la Florida. Escuchen lo que dijo Josué Colón. ...con las civilizaciones del momento de tu jubilación en el 2012, y entonces ella quiere hacer unas preguntas relacionadas con ese tema. ¿Cómo no? Buenas tardes. Saludos para usted. Saludos, ingeniero. Pero, mire, yo le estoy llamando porque es que realmente yo llego a unos documentos relacionados con aquel asunto de su pensión que fue publicado y... Con el acto de discrimen que Colón, que realizaron los politiqueros del Partido Popular en aquel entonces, en el 2013. Estoy bien consciente de ese discrimen que ocurrió. Perfecto, pues yo le quiero... Si alguien lo tiene claro soy yo, ¿cómo le ayudo? Pues mire, yo quiero precisamente aclarar el récord para que usted me diga, en aquel momento yo tengo la resolución, me conozco muy bien el asunto. Y hay algo que no esté claro después de una beca, ¿vale? Bueno, yo realmente, realmente llego a esa información después de tener interés en hacer otra investigación y llego a esta información y yo lo que quiero... ¿Cómo no? Que usted me diga si finalmente usted, la parte de los 38 mil dólares que le adjudicó la Junta de Gobierno en aquel entonces, en el 2012, se llegó a establecer... ¿Y usted disfruta de esa pensión de 9 mil y un poco más a base de esa aportación que le hicieron por los años en que usted era transitorio? Pero es que tiene como que los hechos, no sé, o delgiversados, o alguien la está induciendo eso, es lo que yo presumo. No, mire, no, mire, ingeniero... Yo le aclaro el... Ingeniero, déjeme... Sí. Déjeme decirle algo bien claro. Yo no hablo ni porque nadie me cuenta, ni porque nadie me puede inducir error. Yo tengo un documento de frente y lo estoy leyendo correctamente y esa resolución dice que a usted le iban, o en efecto se lo hicieron, le iban a calcular unos 25 años de servicio hacia 30 años que es su posibilidad de jubilación. Sí, yo conozco bien la... Si alguien conoce, nadie me tiene que explicar la resolución. Yo la conozco muy bien, es una resolución que aprobó la Junta de Gobierno en sus facultades. Yo le pregunto, yo le pregunto... El derecho que tenía y esa resolución, para que usted entienda cuál fue el espíritu de esa resolución, lo que pretendía era, por los años de servicio que yo tenía en aquel entonces, que eran cerca de 25 años, de hecho, posteriormente me retiré con esos mismos 25 años y pico, qué sé yo, el que yo me acogiera a ese retiro y la... cuando fuera que yo lo determinara, porque la resolución no decía cuándo era que yo me iba a retirar, yo me retiraba cuando yo quisiera retirar. Entonces, esta resolución lo que indicaba era que el... con los años de servicio, la Junta concedía una serie de beneficios que incluían en aquel entonces la continuidad del beneficio del plan médico, que en aquel entonces los que se jubilaban con 25 años o más lo tenían, eso después cambió. También incluía... Perdónenme un momentito, no se le pide. Discúltenme, discúltenme la interrupción. Pues como le estaba diciendo, eso incluía una serie de específicas concesiones que otorgó la Junta de Gobierno, que era el plan médico. La otra era que pusieron una fórmula, que ahora mismo sí de memoria no la recuerdo, pero está en la resolución. Una fórmula que según uno iba trabajando años, esa fórmula iba en, como te dicen, en reversa, hasta que nunca pasaba del 75% que era el máximo luego de 30 años de servicio. Sobre lo que usted menciona específicamente, de los 38 mil dólares esos, la Junta de Gobierno en aquel entonces indicó que por los años de servicio, porque eran años de servicio, o sea, no eran años regalados, eran años efectivamente trabajados en la autoridad. Y la diferencia era en los años de temporero que yo estuve en la autoridad de energía eléctrica, que fueron unos cuantos, y esos años de temporero, la autoridad, por medio de esa resolución, indicó que los iba a acreditar al sistema de retiro, porque eran trabajados, no eran años que no se trabajaron. Sí, pero era temporero, ingeniero. Era temporero, si yo soy temporera. ...y vino la politiquería, la Junta de Gobierno nueva modificó esa resolución, la canceló, qué sé yo, dijeron todo lo que dijeron en aquel entonces, y dijeron eso que ellos habían hecho, o las cosas que habían concedido, el plan médico, todo ese tipo de cosas, lo cancelaron. Bueno, esa es la razón por la que yo me jubilé sin plan médico, a pesar de que todos los demás tienen plan médico, y todos los que se jubilaron, a los que no fueran directores con 25 años para que ellos entonces tienen plan médico, este servidor no lo tiene. Y entonces, esa parte de los 38 mil, yo cogí y lo pagué yo de mi propio pecunio también, a pesar de que eso también era una concesión por los años trabajados, efectivamente, no se refiere. Entonces, emitió un cheque certificado de mis propios recursos y se pagó. También, todo eso como consecuencia de la barbaridad que ellos hicieron en aquel entonces. Yo no sé cuál es la duda, cuál es la... No, ingeniero, yo no tengo dudas, fíjese que usted me... No, no sé si usted tenga referente a eso. Fíjese, yo no tengo... La barbaridad que hicieron ellos están bien clara. Yo no tengo dudas, ingeniero, yo le voy a pedir que la persona que le está dictando, pues, usted está hablando conmigo, mire, yo estoy de frente al documento, aquí no hay ningún misterio. El documento dice exactamente lo que yo le pregunté, que era lo que yo quería saber. Si usted pagó los 38 mil 439 dólares, que esa resolución le daba como bueno a los cinco años que usted tuvo de temporero. Usted y yo estaremos de acuerdo... Los cinco fueron menos, pero... Perfecto, pero la resolución dice cinco años. Yo, eso no me lo inventé yo, la resolución dice cinco. Usted y yo estaremos de acuerdo que pagar cinco años... Fíjese, yo voy al proceso, usted me está diciendo, me está contestando la pregunta que usted pagó, no se los pagó la autoridad. Pero ahora voy al análisis. ¿Quién le hizo, quién hizo este análisis? En efecto... Perdón, no se escucha bien como que se corta, dígame de nuevo. ¿Quién hizo el análisis? Morales Tañón y el entonces director asesor legal de la autoridad, el licenciado Cruz Francia. ¿El análisis usted? El análisis para llegar a esta fórmula de que se le pagaran estos 38 mil dólares por esos cinco años de temporero. Si entiendo lo que me está preguntando, ¿cómo se llegó a ese 39 mil dólares? No, no, no. No, no, yo no le estoy preguntando cómo. Está claro de la explicación de la resolución. ¿Quién hizo el 38 mil? Que lo emitió fue el sistema de retiro. Eso fue una certificación del sistema de retiro. Exacto. ¿Quién hizo el análisis? No fue el sistema de retiro. Fue la Junta de Gobierno. Y yo le pregunto si en ese análisis participó el director de asuntos jurídicos entonces, el licenciado Richard Cruz Francia. Bueno, en esa preparación de la Junta, de esa resolución, ¿verdad? Yo diría que el mejor le puede contestar esa pregunta al presidente de la Junta que estaba en ese momento, pero, yo presumo que participaron los funcionarios del sistema de retiro que estaba en aquel entonces, en los cálculos que correspondían al sistema de retiro, en la parte legal y demás, el consultor jurídico de aquel entonces, que era el licenciado Cruz Francia, y el director de recursos humanos, que era el licenciado Morales Tañón. Presumo yo que sí. Esas personas deben haber participado junto con la Junta de Gobierno en eso. Ok. Le pregunto, ingeniero, ¿cuándo usted volvió a reclutar, si en algún momento, al licenciado Cruz Francia? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo volvió a reclutar al licenciado Cruz Francia en la autoridad? Bueno, él regresó a la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2022, creo que fue, si no me equivoco. Él estaba trabajando en el Departamento de Educación, y de allá pasó a la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando la persona que estaba en la... Es que con tanto cambio que ha tenido la autoridad, en la que estaba como consultora jurídica, pasó a ser secretaria de la Junta de Gobierno. Ok. Y una última pregunta sería, ingeniero, yo tengo entendido que el licenciado Cruz Francia trabajaba remoto. Él vive en la Florida. ¿Cómo se llega? No, no. Él trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica físicamente. Lo sé. No remoto. Lo sé, pero... Él trabajaba físicamente y se quedaba, vivía, yo creo que el del Levitán, creo que vivía, si no me equivoco. Él sí tuvo un problema, si es por eso que lo pregunta. Él tuvo un problema grave con su esposa. En algún momento del 2023, por allá, donde la esposa tuvo que ser sometida a unas operaciones y a unas cosas, ¿verdad? De privadas, que estábamos, me imagino que yo, cobijadas por el EDIP y demás. Y en ese momento él estuvo trabajando, mientras atendía esa situación, remoto, iba y venía, ese tipo de cosas. Y participaba de las reuniones de Junta de Gobierno y todo, por videoconferencia, por Teams y todo ese tipo de cosas. Posteriormente, luego de esas operaciones, pues ya, pues, por la situación del esposa y demás, no pudo reintegrarse, como quien dice, a la normalidad. Y, pues, renunció a la Autoridad de Energía Eléctrica y siguió su curso. Entiendo que está trabajando en educación. ¿Y él vive en Puerto Rico, que usted sepa? Pues, no le puedo decir ahora mismo si está aquí o no, presumo que a lo mejor lo está, pero no lo puedo afirmar así, categóricamente. Ok, no hay problema. Pero en el tiempo que estuvo con nosotros, sí estaba aquí. Y en una reunión de... En una reunión de... Y hubo tiempo que fue con lo que ocurrió con su esposa. Desafortunadamente y lamentablemente, pues, que tuvo que atender. No estaba, no estaba trabajando físicamente, sino que estaba trabajando en la Florida. ¿Y cuánto se gana un asesor jurídico en la autoridad? ¿Perdón? ¿Cuánto es el salario de un asesor jurídico en la autoridad? Él tenía, el mismo que tenía el anterior, como ciento veintipico mil de dólares, creo que es. Ok. Ciento veinti... algo. Ok. Ingeniero... Eso se puede corroborar, porque eso está todo... O sea, esos son todos... Claro. Ingeniero, agradecida por sus contestaciones. Gracias. Cómo no, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, gracias también, ingeniero. Bye, cuídate. Gracias a ti. Gracias. Ajá. Bueno, ustedes escucharon al ingeniero José Colón. Él no quería contestar que ese análisis y ese acuerdo lo hizo la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica con el contubernio del director de Asuntos Jurídicos, secretario auxiliar de la Junta. Eso está clarísimo, que José Ortiz y él nunca le quisieron contestar a los periodistas en el 2013 lo que pasó con eso. A las preguntas que nosotros le hiciéramos, definitivamente tenía alguien que le estaba dictando lo que tenía que decir. José Colón no es nuevo en estas líneas, pero no tiene juego de pies cuando habla con una periodista que tiene documentos de frente. Y le puede traer, más allá de lo que él quiere introducir al tema, que es la politiquería que ha dañado y afectado todos los servicios de este país a través de las agencias. Eso lo introduce él como buen comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista. Si tenía un asunto que discutir sobre la politiquería del 2013 con la administración de Alejandro García Padilla, tenía que llevarlo al tribunal y acusar de discrimen por política partidista al Partido Popular. Quien está trayendo la politiquería en un asunto que le cuesta al pueblo de Puerto Rico, no desde el 2022, como dijo él, que me conteste si fue desde el 2020 que llegó otra vez cuando él llegó a la Autoridad de Energía Eléctrica nuevamente a sustituir a José Ortiz, que salió en el 2019 de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando hubo la crisis porque venía precisamente la privatización con Luma, que lo trajeron como buen PNP a la Autoridad de Energía Eléctrica. Si no fue ahí cuando volvió a reclutar a Cruz Franqui, que en efecto, en la administración de Ricardo Rosselló Nevares estuvo en el Departamento de Educación, que se fue de Puerto Rico después del huracán María, que compró una casa, y ahí está el documento oficial. En el 2019 en la Florida, y desde allá vive en la Florida, lo reclutó el Departamento de Educación como ayudante en el 2019. 2017-2019, y más tarde lo reclutó José Colón como ayudante en la Autoridad de Energía Eléctrica, ganándose 125 mil dólares. Y viene de vez en cuando, remoto, en marzo del 2003, tuvo una buena reunión a través de Zoom con la gente de la autoridad, porque vive en la Florida, y se gana ahora 10 mil 79 en la nómina de lujo del Departamento de Educación. Y José Colón pretende insistir en la politiquería cuando este país está harto de la politiquería, José Colón. Lo que necesita es que los jefes de agencia asuman su responsabilidad y le contesten al país por qué a un celador no le pagaban 38 mil pesos para cubrirle los cinco años del temporero, y a usted se los pagaban porque era un buen PNP como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué no le hicieron ese análisis tres años, cinco años antes? Y se lo hicieron cuando usted era director ejecutivo, porque se lo hubieran hecho cinco años antes y hubiera tenido que pagar. Pero como estaba José Ortiz, y estaban los buenos PNP que lo llevaron a ser director ejecutivo, a ganarse 150 mil pesos, usted quería la pensión de nueve mil y pico de dólares. Sencillo. Y ahí está con evidencia. Seguimos. Nosotros vamos a colocar esta entrevista, como siempre, en todas nuestras plataformas multimedios. No se olvide que mañana empieza a las ocho de la mañana. Voto experto, como una primera entrevista que le hiciéramos a la profesora Ailín Estrada sobre lo que significa alfabetización mediática, que usted lea correctamente a los medios para poder estar instruido, educado y emitir una opinión experta, pero sobre todo un voto experto en las próximas elecciones. Vayamos también a, si les parece, donar a través de bonitasradio.net, Paypal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21, Paypal, tarjetas de crédito e igualmente hacerlo a través de bonitasradio en ATH Móvil y Fundación Periodismo 21, ATH Móvil. Si quieren enviar cheques o giros postales, lo pueden hacer a través de bonitasradio a nombre, el cheque o el giro de Onda Virtual o Fundación Periodismo Siglo 21, FPS 21. No se olviden, insistimos en la buena investigación, insistimos en el buen periodismo de calidad, sobre todo comprometido con el país. Éxito, nos vemos mañana a las 11. En otro, esto es lo último. Hasta mañana. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olviden que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil, en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Gracias por ver el video.